Detrás del metajuego, Wildcard. Un breve resumen sobre los participantes. Como cada año, los ganadores del torneo internacional por invitación, Wildcard, participarán en el campeonato mundial de League of Legends. Durante este torneo, siete equipos internacionales divididos en dos grupos se han disputado las dos plazas disponibles. Y ahora que ha terminado, los ganadores tendrán que medirse gigantes como Fanatic o SKTT1, ¿Quiénes son estos equipos y qué aspecto tiene su estilo de juego? El torneo internacional por invitación de Chile. El International Wildcard de Chile abrió sus puestas el 28 de agosto y las cerró con la gran final el 5 de septiembre. En él se enfrentaron Pain Gaming de Brasil, Hard Random Rusia y Chaos Latin Gamers Chile. Cada uno de ellos había ganado el derecho a estar allí al coronarse como campeón de su país. Pain Gaming fue el ganador del grupo. Dominaron la primera fase con un cómodo 4-0, aplastando a todos sus rivales. Y en la final, contra Chaos Latin Gamers, no se encontraron con más dificultades, como demuestra el 3-0 del marcador final. Según las opiniones de los aficionados de League of Legends que se podían leer en internet, Pain Gaming estaba muy por encima de los demás y todo el mundo le daba por ganador, al menos en sus corazones. En la Liga Brasileña, el circuito brasileiro de League of Legends o CBLOL, no tienen rival y en su país son auténticas estrellas. Si echamos un vistazo a las estadísticas de selecciones y bloqueos de sus partidas, veremos dónde pusieron sus rivales el enfoque. O bien en la calle central, para que Cami no pudiera coger a A, Azir o Aleph Blanc, o bien en el tirador BRTT, cuya campeona predilecta es Calista. Y es que Brasil se parece mucho a Europa en términos del metajuego. Los campeones con gran potencial de daño, como Azir, Víctor, Calista o Sivir, son muy populares aquí. Y suelen combinarse con especialistas en aperturas como Sejuani, Gragas, Rek'Sai o incluso Alistar. Pero ahora son los tanques los que mandan en la grieta del invocador, y esto se nota también en la lista de prioridades de Pain Gaming. A Pain Gaming le gusta mucho jugar con Alistar y Sivir en la calle inferior. Como sucede en las ligas de Europa y Norteamérica, el minotauro y la doncella de batalla aparecen por esta zona siempre que les dejan. La definitiva de Sivir, a la caza, multiplica la movilidad del equipo entero durante un momento, lo que resulta enormemente útil para entablar un combate o escapar de él. Y si Alistar utiliza pisotear o pulverización para mantener a los enemigos juntos y contenidos, es muy difícil que su equipo pierda el consiguiente combate colectivo. Cuando Pain Gaming utiliza a estos dos campeones, Sejuani suele ir a la jungla. Su definitiva prisión glacial es perfecta para la calle inferior antes mencionada, porque no permite escapar a nadie. En las situaciones precarias, sobre todo Alistar y Sejuani, aportan resistencia y habilidades suficientes para mantener las distancias entre su tirador y el enemigo, así como para controlar sus movimientos. Se trata de una constelación que seguramente nos resulte familiar, especialmente por la combinación de la calle inferior, pero también por la presencia de tanques en la jungla, como Sejuani o Harban 4, una alternativa que se ha consolidado por todo el mundo. El metajuego de gigantes imparables ofrece mucha seguridad y la oportunidad de dar a campeones ofensivos, como Sibiro Kogmao o Víctor Iazir, margen suficiente para dominar a sus adversarios. Con esta composición exacta, Pain Gaming logró hacerse con la victoria y eclipsar a todos sus rivales. El tirador BRTT dominó los enfrentamientos y, jugando con enorme confianza, fue el azote de sus rivales con campeones como Kogmao o Jinx durante todo el torneo. Si puede desplegar todo su talento durante el campeonato mundial y cuenta con el apoyo constante de sus compañeros, su equipo podría seguir ganando. Los titanes tailandeses en la calle de la victoria El torneo internacional por invitación de Turquía comenzó el 26 de agosto y terminó con la victoria de Bangkok Titans en la gran final contra The Chiefs y Sport Club. Tras una fase de grupos de infarto, los titanes quedaron en segundo puesto con un 3-3, pero al final pudieron imponerse a sus rivales australianos por 3-1, para hacerse con el derecho a participar en el que será su tercer campeonato mundial. Está claro que compensa mantener la cabeza fría. Los Bangkok Titans, fundados en 2012, han sido uno de los equipos más activos de la asiática Garena Premier League. Sus primeros tiempos no fueron demasiado prometedores y no consiguieron convencer en los torneos en los que participaron. Además, los constantes cambios de su plantilla no contribuían a inspirar demasiada confianza. Pero este año han logrado encontrar su estilo de juego y una plantilla a su medida, lo que les ha permitido imponerse con claridad en la GPL. Victoria tras victoria, lograron alzarse con el primer puesto de la liga y asegurarse su presencia en el torneo internacional por invitación. Y además, acallaron a los críticos en el proceso. Este es su quinteto. Warlock en la calle superior, 007X en la jungla, G4 en la calle central, Lloyd como carry AD y Moss como apoyo. Durante sus últimos enfrentamientos, Lloyd ha sido la verdadera estrella del equipo, demostrando un dominio de las mecánicas con campeones como Sibir y Lucian, que ha llevado a su equipo hasta la victoria. Debido a esto, sus campeones favoritos, Sibir y Kalista, suelen verse bloqueados. Pero el tirador no es el único que se ha hecho notar últimamente. Algunos compañeros suyos han hecho gara también de su habilidad. El poder de los dobles hechizos de invocador. Otra de las piezas claves del equipo es G4, en la calle central. Al principio llamó la atención por su tendencia a realizar selecciones poco habituales, como Irelia, pero durante la final del torneo logró ganarse a los escépticos con su selección de hechizos de invocador. En dos de las cuatro partidas, llevó a Yasuo, con el que perfeccionó el uso de extenuación. Como su apoyo, Moss también había escogido este hechizo, pudieron disminuir de manera drástica la potencia de sus adversarios y, por ende, el daño recibido por su equipo. Esta táctica, que les proporcionó varias victorias, no es ninguna rareza. En la LCS de EU, extenuación también se usa mucho en la calle central para garantizar el control sobre los rivales. Es un hechizo de invocador especialmente efectivo con Yasuo, puesto que también es un campeón cuerpo a cuerpo y puede usar su definitiva para eliminar a los adversarios. Pero esta no es la única combinación que presentan los Titans. También usan teleportar en la calle central. Especialmente en el enfrentamiento contra los Chiefs, G4 pudo utilizar varias veces con Diana para cambiar las tornas de la partida, obligando, con la ayuda de su compañero de la calle superior, Warlock, a sus adversarios a jugar en las esquinas y anotándose algunos asesinatos. En comparación con otros equipos internacionales, en Tailandia aprender no es demasiado popular y en cambio los dobles hechizos de invocador se ven con bastante frecuencia en la grieta, porque ofrecen mucho más control sobre el rival y más movilidad. Pero la ausencia de prender supone también menos presión en las calles. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero lo cierto es que los Titans han utilizado con habilidad la variante táctica del doble hechizo de invocador para alzarse con varias victorias. ¿Puede ganar uno de estos equipos el campeonato mundial? Ahora mismo, los Bangkok Titans están en la cima de la GPL y son la gran esperanza de Tailandia. Su clasificación para el campeonato mundial les ha dado mucha confianza y les ha permitido demostrar una vez más hasta dónde pueden llegar. No obstante, también los ganadores del torneo de Chile, Pain Gaming, tienen la posibilidad, al menos retórica, de imponerse en el campeonato mundial. ¿Es una posibilidad de real? No lo parece. Aunque estos conjuntos conocen el juego y tienen calidad, ningún equipo procedente del campeonato internacional por invitación ha llegado nunca al podio. Aún hay una diferencia considerable entre los equipos de las regiones más pequeñas y los gigantes de Corea, China o Europa. Pero tampoco se les debe desechar del todo porque ya han demostrado de qué pasta están hechos, sus estilos de juego son similares y sus opciones en la fase de selecciones y bloqueos se parecen. Pero al final, lo que importa es la cohesión del equipo, su juego y su capacidad de adaptación a lo largo del torneo. ¿Quién será el campeón mundial? ¿Qué posibilidades creéis que tienen los equipos procedentes del torneo internacional por invitación? Estamos deseando saber lo que opináis. ¿Qué posibilidades creéis que tienen los equipos procedentes del torneo internacional por invitación?